...en Cochabamba y en otro caso una mujer mató a sus tres hijos y luego se quitó a la vida. Su esposo encontró los tres cuerpos al volver del trabajo. La mañana de este lunes, Eduric Juanca, de 30 años, llegó a su casa, ubicado en la zona de San Lorenzo. Tocó la puerta, pero nadie le abrió y retornó a su trabajo. Que es en una granja de pollos. Al mediodía nuevamente volvió a su inmueble y vio que una de las puertas de una de las habitaciones estaba abierta. Le golpeé al vecino y le pregunté, ¿por qué mi puerta de este cuarto está abierta si no está nadie? Le dije, me la puedes mirar, le he dicho. Ya estaba mirado y justo apareció ahí. Al armado ingresó por el moro y al entrar en una habitación, sobre una cama y cubierto con unas frazadas, se encontraban sin vida sus tres hijos, de uno, cuatro y siete años de edad. Y en la habitación contigua se encontraba su esposa también muerta. Efectivos de la policía del Valle Alto intervinieron en el inmueble. Según las primeras investigaciones preliminares, los niños fueron envenenados y asfixiados por su propia madre, quien después del hecho se quitó la vida. El señor o una madre habría quitado la vida a sus tres hijitos de forma lamentable por envenenamiento y posteriormente ya se habría quitado la vida, posterior a tomar el mismo veneno por asfixia mecánica, por ahorcamiento. Problemas de índole sentimental originaron el desenlace fatal. La mujer no aceptaba divorciarse de su esposo, dejó una carta póstuma. No puedo estar, un poco, ahora tengo un discurso abierto. ¿Están separados? Sí. Investigadores de la policía en el inmueble realizaron la recolección de pruebas y evidencias que permitirán establecer con exactitud las causas para que sea cometido el hecho.